No te preparas, no te puedes preparar para eso porque no sabes realmente qué es lo que te va a llegar. Yo no soy el tipo de mujer que voy con la mentalidad que si me dicen algo que le voy a meter un... No, yo soy muy tranquila. A mí me gusta tener una conversación. Creo que es más difícil hablarlo. Es mucho más fácil meter el fregadazo ya. Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Tú vas a participar de ella? Claro que sí, me encanta eso. ¿Y dejaste una, dejaste a las otras ricas famosas? ¿Te saliste de ahí del clan para venirte acá? Cindy se quedó en su casa. Perdón. No sé. Necesito un break de todas. Cuéntanos cómo va a estar esta temporada. Ya empezaron los primeros capítulos, pero ¿qué es lo que va a poder esperar la gente? Sí. Sí, la gente está muy entusiasmada por la llegada. Fue una temporada muy difícil para mí. Muy difícil. No me esperaba tanta fricción entre todas nosotras. Que las que éramos amigas terminamos no siendo amigas. Igual un día podamos perdonar. Pero sí fue muy difícil. Sí. Yo vi a Mayeli el otro día y me dice, hay golpes, hubo de todo. Cuéntanos, darnos un adelanto quién se pegó con quién. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, creo que ya vieron el teaser, ¿no? Que se ve que una que otra, que hay mesas aventadas y que cachetadas. Y fueron golpes que te puedo decir que no son golpes planeados. O sea, simplemente le tocan a uno muy adentro que dices tú, no. O sea, ni lo piensas cuando das el putazo. ¿Cómo te preparas para eso? Porque hoy sabes que vas a entrar a eso y que se van a pelear. Tienes que tener la piel gana, como dicen. You have to have very thick skin. No te preparas. No te puedes preparar para eso porque no sabes realmente qué es lo que te va a llegar. Yo no soy el tipo de mujer que voy con la mentalidad que si me dicen algo que le voy a meter un... No. Yo soy muy tranquila. A mí me gusta tener una conversación. Creo que es más difícil hablarlo. Es mucho más fácil meter el fregadazo ya. No, no se puede preparar uno. O sea, y a veces llega uno con miedo porque uno sabe que a ciertas personas se les va a perder. La ira. Y da miedo. Claro, y puede terminar peor, ¿no? En otras temporadas han terminado en el hospital. Sí. Varias en el hospital. A mí me cortaron acá el brazo. Pero gracias a Dios todo salió bien. Y en esta temporada también te viste tú involucrada en un tremendo chisme, un tremendo lío luego de que una mujer aparentemente te acusara a ti de acoso sexual. ¿Qué me puedes decir de eso? Mira, no voy a entrar en ese tema porque no me da la gana de darle televisión a quien no se lo merece. ¿Qué lástima? ¿Qué lástima la verdad me da por esa gente? Esto es lo que te voy a decir. ¿Por qué crees que se hayan inventado algo, se hubieran salido con algo de esta información? Que supuestamente era tu amiga, ¿no? Sí, ella fue una persona que quería entrar a Ricas. Que a mí la producción me dijo, bueno, entrénala y hasta allí voy a llegar. Me da lástima por esa gente, pero eso me abrió los ojos. Yo soy una mujer que, si a mí la gente me pregunta, ¿cómo le hizo tu hija para ser actriz? Es, déjame darte todas las herramientas. Porque, porque, success is for everyone. El pendejo es pendejo porque quiere ser pendejo. Pero yo siempre he sido ese tipo de persona de que, oh, eso es lo que hizo con mi hija, eso lo hice con lo que yo hice. Ahora, si usaron esa información y la malinterpretaron porque, porque esa persona no pudo ser, no pudo salir en el show, pues me da mucha flojera. Qué pena por ella. Es, es difícil, pero, que lo, verse uno envuelto en algo así. Pero no voy a defender algo que no tengo que defenderme ya. Como lo que le está pasando también a Verónica Castro, ¿no? Que unas chicas están diciendo que ella se propasó o habló de una manera incorrecta con ellas en el internet, ¿no? Con unas menores de edad. Es algo más o menos similar a lo que a ti te culpara. Claro, es muy difícil porque uno tiene fans. El fans es, es el que hace al artista. Yo no me creo artista para nada, para nada. Y esto me llegó y le dije, una, divertirme. Y mientras me divierta lo voy a hacer. Pero es difícil porque ahora, cuando a mí los fans mandan mensajes, yo ya no quiero contestar. Porque la gente voltea las cosas por fama. Y es muy triste eso. Porque, porque uno es, representa algo bonito para mucha gente. Y desgraciadamente llega personas que quieren hacer una imagen que no eres. Aprendí algo, que me alejo. Los que son amigos, ya mi círculo se cerró. El que quiera ser aquí para toda esa gente, todas esas mujeres que quieran llegar a Reca Famosa Latina, vayan directamente con el director. Porque yo no sé qué pasa, que todas vienen a mí. Todas. Luis Alba, ¿me puedes conseguir una entrevista? Ah, bueno. Y yo, de muy buena gente, ahí voy. Tal vez porque te ven buena onda, ¿no? Te ven alivianada. Es que, o sea, yo no le envidio nada a nadie. No le tengo coraje a nadie. Yo quiero que todo el mundo suba. Todos venimos a ese país a subir. Por eso estamos aquí. Entonces, sí, yo me he pasado en dar información. Y a veces le llegan situaciones que dices tú, wow, qué lástima por ellos. Yo sigo creciendo. Yo sigo luciendo. Yo sigo brillando. ¿Piensas demandar por información? No, ¿para qué? Ay, la vieja pendeja. No, 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 no. No, ¿para qué? Es algo que no hice. Ahora, si ella me mete una demanda, ay, pero por supuesto. Pero por supuesto. Pero no. O sea, no quiero dar importancia a una persona que no se la merece. Muchísimas gracias. Y diviértete esta noche. Dame un beauty shot, please. ¿Un beauty shot? ¿Y eso cómo se hace? Así, un fashion shot. Sí, ajá, y saludando. Que se me quente a costillas. No, se llama Promete Nortete. Gracias, gracias. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV. Y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.